9.3 y 9.4 9.3 También es referente a que se crea el Fondo Municipal de Tierra, Vivienda e Infraestructura con el objetivo de financiar las salas conducentes a recorramiento y inflación del parque habitacional de Malvinas, Argentina a la compra de suelos útil, a los fines públicos y a la ejecución de obras de infraestructura y equipamiento urbano. Este expediente tiene distancia de condición favorable, solicito a la Secretaría de Infraestructura. Vamos a dar la noticia. Señor Presidente, esta creación, hay, ya hay creado un fondo que en realidad hasta hoy, hasta hoy no sabemos en realidad cuáles son los fines. Es decir, los fines están en esta idea del proyecto. Pero, en realidad, ¿cuándo se pone en discusión? Hay una, seguramente hay una reforma, hay una ordenanza que tiene que ver también a la creación del programa también las tierras piscales y a tanto de tierra. Y no hace mucho tiempo, la consejera Zuccarini decía que acá, cuando la Nación pedía a los municipios que se da la tierra para programas de vivienda, este municipio hizo caso omiso de este pedido del gobierno nacional para que seguramente muchos habitantes de este distrito tengan la posibilidad de tener su vivienda. Ahora, estamos viendo nuevamente que el Estado pide a los municipios que cierran las tierras para que se cierran adelante estas viviendas. Digo yo, si no se adhiere el municipio, si este municipio no aporta las tierras que se están vendiendo, que se están vendiendo a particular y a la empresa, a importantes empresas, como en los últimos tiempos. Hemos votado acá, según la ley del suelo, que un 5% de cada solidificación industrial tiene que quedar para este municipio. Pero, ¿qué hizo este municipio? Volvió a vender esas tierras y se vivió al pedido de Nación para que los habitantes de este distrito tengan la posibilidad de tener su casa, su vivienda propia y ahora le daban la posibilidad del Estado Nacional de poder comprarle. Porque con este encuentro de la educación, algunos terrenos se fueron hasta el doble o el triple y aquellos que tenían la posibilidad de la plata que le dio el Estado, no pudieron comprar la tierra. En realidad, si no me pregunto, nuevamente, ¿para qué es esto? ¿Cuándo se lleva adelante esto? Hasta ahora, con los bancos de tierra, con la creación de tierra para la vivienda, todavía no tengo conocimiento y se niega, repito, se niega a ceder al Estado Nacional las posibilidades de que los habitantes que están dentro de este programa de vivienda no puedan hacerse su vivienda. Gracias. Consejales, de acá. Gracias, señor Presidente. Me parece que esto, este expediente fue presentado en comisión, ya tiene un dictamen favorable. En todo caso, los consejales tuvieron el tiempo suficiente, tuvieron como para ser dictamen en plenoría. Es uno que se debata, pero me parece que no estamos llevando la regla como corresponde. ¿Suchito? ¿Pasa la votación, señor Presidente? Se pasa la votación la noción por el consejales de regla, pero la gente que por la alternativa se ha sacado aprobado el dinero del consejales de comisión, punto 3.